Vemos que hoy la ciudad está realmente en los ojos del mundo porque esto sucede muy cerca de muchas actividades oficiales que se dan en Palacio de Gobierno, donde tienes a mucha prensa internacional en nuestro país acreditada. Así es, y lamentablemente esto ocurre en una zona altamente comercial, donde muchas veces, si no es todos los años, se denuncia la falta de control de las autoridades, porque hay mucha cantidad de depósitos, de almacenes, conexiones eléctricas clandestinas. Es nuestra pregunta, justo, ¿no? Y toda esta situación, lógicamente, termina desencadenando tragedias como esta, porque, o sea, vemos, claro, no hay pérdidas de vidas, por fortuna, no hay ninguna persona que haya resultado herida, no hay personas que han quedado atrapadas, como anteriormente ocurrió. Recordarás ese taller que funcionaba cerca a las Malvinas, con esos jóvenes que murieron prácticamente mientras toda la gente estaba mirando en su televisor y no había quien los pueda sacar de ahí. Una situación terrible y que preocupa mucho más, porque, claro, las personas que tienen sus depósitos ahí son comerciantes de Mesa Redonda, son comerciantes de los alrededores, y evidentemente cerca a la fecha navideña deben haber invertido una gran cantidad de dinero. Su mercadería está ahí, justamente preparándose para la campaña navideña. Pero, ¿en qué circunstancias ocurren estos incendios? O sea, ha sido una falla eléctrica, demasiadas conexiones, conexiones clandestinas, ¿qué pudo haber ocurrido ahí? Bueno, muchísimas preguntas, ¿no? Justamente tenemos nuestra pregunta en pantalla, pueden votar, los invitamos a través del código QR a que nos den su posición. Si creen que lo que falta es fiscalización en los negocios del centro de Lima, muchas veces hablamos que el Estado le sobreexige al formal. ¿Qué es formal? Aquel que es formal en algo falla e inmediatamente te caen, ¿no? Como la gente que dice, oye, mi revisión técnica venció la semana pasada y al toque me pararon. Está mal que no la tenga, pero qué raro aquel que nunca ha sacado su revisión técnica, ¿no? ¿Cómo? Y en este caso, este almacén era formal, había licencia, ¿por qué te permito que hagas un quinto piso solo de drywall sabiendo que voy a almacenar? Cosas peligrosas, ¿no? Así es, o sea, ¿qué tipo de control? Y también, lógicamente, eso cae en manos de las mismas personas. Ah, también, claro. Saben que es un material altamente combustible, juntas, juguetes, plásticos, material pirotécnico, pese a que hay una serie de regulaciones por el tema de almacenamiento de pirotécnicos, venta de pirotécnicos, o sea, parece que la gente ya se olvidó de la tragedia Mesa Redonda. Te recordarás años atrás cuando también la cantidad de pirotécnicos, la cantidad de gente que había desencadenó una situación espantosa, horrible, con gran cantidad de muertos. Y todavía en Mesa Redonda hay una esquina donde se recuerda a las personas que fallecieron en esa época. Pero, lógicamente, ahora todo eso está tapado porque está lleno de ambulantes, me imagino. Procesión de terror. Justamente, si te acuerdas, hace unos días nada más ya se lanzó el proyecto de Navidad Segura. Así es. Esta iniciativa que, ante la campaña navideña, mueve policías, mueve serenos, mueve mayor seguridad a la zona. Pero Latino Noticias había hecho un recorrido, incluso mostramos la nota, y lo que habíamos encontrado es que sí, muy bonito todo el plan que te propone seguridad, pero en el fondo había muchísimos ambulantes, muchísimo desorden, y el problema es que esa informalidad hace difícil que luego transite, por ejemplo, un camión cisterna, un camión de bomberos, cuando se dan este tipo de emergencias. Así es, o sea, es decir, que casi se ha triplicado la cantidad de ambulantes, y es obviamente lógico, es algo que pasa todos los años, o sea, no ves que en noviembre o en septiembre hay una cantidad y siempre hay menos, al contrario, es obvio que se va a triplicar porque hay mucha más gente vendiendo, mucha más gente comprando, y hemos visto muchas veces, y esto es algo que ocurre desde hace años, o sea, si no es que decirte más de 10 años, unos 20 años, por ejemplo, en que incluso ves galerías en la zona de Mesa Redonda, que los sótanos los habilitan para que la gente vaya a vender, y cuando hay muchas personas en algún momento, he ido ahí hace muchos años, casi hasta se te dificulta respirar por la cantidad de personas que hay, porque lógicamente está en un sótano, y te pones a preguntar, ¿qué ocurre si aquí hay un incendio? ¿Cómo salen todas estas personas? Innumerables veces le piden a los comerciantes que respeten los límites de sus tiendas, o sea, que no saquen mercadería hacia afuera, pero cuando tú vas, están afuera los rollos, las bolsas, las mismas vitrinas las empujan hacia afuera, claro, todo forma parte... Los maniquíes, ¿no? El jalador... Es una mercadería que es completamente comprensible, uno tiene que vender su mercadería, pero tiene que contemplar también su seguridad. Claro, y... Con esa pensar en la solidaridad de los clientes y de los mismos compañeros que venden ahí. Y el tema real de los almacenes, uno entiende que quieran tener su mercadería cerca a la tienda donde venden, porque es más fácil, es más barato para movilizarla. El problema es cómo la almacenas. Y ojo, no solamente porque te fiscalicen, sino porque tú mismo dices, ¿cómo voy a cuidar mi inversión? ¿Cómo la voy a proteger? Si yo la tengo en un almacén seguro, con todos los implementos de seguridad, con medidas antiincendio, con conexiones eléctricas seguras, con una licencia quizá de funcionamiento, puedo reducir, mitigar la posibilidad de que suceda un accidente. Y que te rastro tu inversión. Claro, es tu plata al final del día. Muchas veces, comerciantes que en esas fechas se piden préstamos para poder comprar su mercadería, lógicamente esperan vender todo, ganar y pagar el préstamo que se han hecho. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando recurres a la informalidad, al que te va a cobrar más barato, a traer una persona que te va a hacer una conexión y te va a jalar con un empate, con una extensión de electricidad desde aquí hasta el otro piso? Es muy probable que pueda ocurrir un incendio, que puedas terminar ocasionando un cortocircuito, que pierdas tu mercadería. Peor aún, ¿qué causa es la muerte de más de una persona? Pero esto también, sí, o sea, recae en la responsabilidad de los fiscalizadores, de las autoridades, pero también de los mismos comerciantes, de las mismas personas que alquilan departamentos en esta zona como almacenes. Porque hay muchos departamentos en esta zona, en Barros Altos, en La Victoria, que alquilan departamentos para que se conviertan en depósitos, en almacenes, de zapatillas, de ropa, de plásticos, lamentablemente también de pirotécnicos. Y esto, lógicamente, repito, no solamente recae en las autoridades que tienen que controlar esto, sino también en un poco de sentido común de los mismos comerciantes, de los mismos usuarios. Ahí estamos viendo el trabajo de los bomberos que llevan ya tres horas, más de tres horas trabajando para evitar que esto se propague, porque esto no solamente ha afectado a este almacén puntual, donde seguramente no solamente hay la mercadería de un comerciante, son varios que deben estar con su mercadería puesta adentro, porque estamos hablando de un edificio dedicado a ese rubro. O sea, las toneladas que probablemente haya de mercadería son inmensas. Pero me pregunto, ¿qué pasa con las quintas? Aquellas personas que estaban en una quinta, que nada tienen que ver con la zona comercial, con el rubro comercial, y que de pronto ven sus casas afectadas, quemadas o dañadas, producto del agua también, que en estos momentos se están utilizando los bomberos. Eso es sumamente importante. Ojo, que no hay clases. O sea, los chicos están en su casa. Estaban en casa, tuvieron que... Hay niños en casa, en clases virtuales. Tuvieron que ir a sacarlos. O sea, que ese ya es otro tema de por qué hubo clases virtuales en esos días, pero en fin, y la cantidad de agua, lógicamente. Esto, para las personas que tienen mercadería en los pisos inferiores, si es que tienes ropa, por ejemplo, con toda esa cantidad de agua, se puede haber estropeado. Todo. Si tienes electrodomésticos, lo que tengas. Bueno, los plásticos tal vez no. Pero si tienes otro tipo de mercadería, lógicamente se va a estropear. Y yo no estoy diciendo que los bomberos deban dejar eso que continúe ahí. Pero es que, claro, si tienes toda esa circunstancia, hay muchos factores que tienen que ver. Y es lo que estábamos hablando hace un instante. El mismo cuidado que tú debes tener con tu inversión, con tu mercadería, y el control que tiene que ver, no solamente de las autoridades, sino también de los mismos comerciantes. Porque estoy seguro que muchos comerciantes, dirigentes en esas galerías, deben estar pensando, ah, claro, o sea que toda la culpa es de nosotros, que estamos mal. No se trata de eso. Si no se trata de que tú le brindes garantía y seguridad a tu propia inversión. O sea, si estás buscando ahorrar plata con este tipo de circunstancias, recurriendo a lo que es más barato y a lo que lamentablemente muchas veces es ilegal, corres un gran riesgo de perder tu inversión. Y son incendios como estos los que fortalecen la posición de aquellos que estaban buscando cambiar la normativa en mesa redonda para que a partir del próximo año las licencias que se otorguen sean de rubros muy pequeños. Limitar los rubros. Limitar los rubros. Que eso afectaba a comerciantes históricos en la zona, a galerías que tienen décadas trabajando en la zona. Pero lo que sostenían aquellos que impulsan la norma, una norma que la municipalidad también defiende, es que necesitan controlar y hasta erradicar el tema de los almacenes. El tema de los almacenes de los mayoristas, porque los almacenes no pueden estar en estas zonas porque no... O sea, para tú tener un almacén no es solamente tener un espacio vacío y llenar cajas y cajas y cajas. Los almacenes necesitan ciertos mecanismos, distancia entre un producto, establecer... Acá en este piso hay este tipo de productos. En este otro piso tengo este otro tipo de productos. Pero si aquí, por ejemplo, tienes el riesgo, según dicen los bomberos, según dice la municipalidad, de que existan pirotécnicos, estás hablando de algo que no tendría por qué estar, además, en una zona urbana. Al costado nada más está el hospital materno perinatal. ¿Cuál es el riesgo de que un día no haya un incendio arriba, sino que te estallen todos esos pirotécnicos almacenados? Así es. Es una situación sumamente peligrosa porque muchas veces esos almacenes, o sea, están en un piso y abajo hay gente viviendo. Está bien. O sea, también ocurre. Hay personas que están viviendo ahí, pero tú no sabes si el que vive en el piso de arriba alquiló su departamento para convertirlo en un almacén o alquilaron todo el piso. Es posible. O sea, yo no estoy diciendo que efectivamente pase en ese edificio, pero hay muchos donde esas condiciones se dan. Entonces, son muchas situaciones que te hacen ponerte a pensar, o sea, hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de los comerciantes, pero también la falta de control de las autoridades. Como estamos viendo que muchas personas que están escaneando el QWR que vemos en ese momento en la pantalla están participando en esta encuesta y te dicen, o sea, las autoridades no hacen nada, o sea, no hay un control. Claro, se presentó un plan, como tú bien señalabas, de la Navidad segura y tal, pero ¿qué más abarca? O sea, ¿qué más hay ahí? O sea, eso no es solamente se trata de presentar un plan en papel, se trata de muchas cosas más. Se trata de muchas cosas más. E insisto, siempre se habla de ese problema de fondo que tiene la Municipalidad de Lima, que actúa como Municipalidad Provincial, o sea, de la provincia de Lima, pero también es la Municipalidad del Cercado de Lima como distrito. Cuando en realidad, considerando que tienes Mesa Redonda, que tienes el Mercado Central, que en el Cercado de Lima hay muchas necesidades, problemas específicos, ¿por qué no se plantea la necesidad de un alcalde propio del Cercado de Lima para que además pueda tener un presupuesto aparte? La Municipalidad Provincial, por supuesto, también generar mecanismos de ayuda y quizá este es un tema que trasciende el presupuesto propio que tiene la Municipalidad Provincial y requiere, sí, un presupuesto desde el Gobierno Central, ¿no? Exacto, un tema de atención especial. Y yo me pregunto en ese momento, ¿qué es lo que pueden decir los dirigentes de estos comerciantes que días atrás, como tú bien señalabas, o sea, estaban protestando en contra de esta normativa y señalaban, sí, que están asentando contra nuestras inversiones y tal? Bueno, ¿qué es lo que tienen que decir respecto a ese tipo de temas? Claro, ¿qué pasó ahí? Respecto a los temas de seguridad, o sea, ¿qué fue eso? Yo te aseguro que más de uno van a decir, no, es un caso aislado, no tiene nada que ver con nosotros, son dos o tres, porque usualmente es así. O sea, cuando pasa esto, no son ellos, son otros.